The Last of Us desde la salida del primer juego hace ya 7 años ha sido y es mi juego favorito Estos días estoy disfrutando esta obra maestra llorando y sorprendiéndome en todo momento con la historia que nos presentan en el The Last of Us parte 2 Espero que disfrutéis igual que yo del juego Antes de empezar con el gameplay quiero deciros que voy a subir cada día seguramente 2 vídeos de The Last of Us Pero también tendréis contenido de Fortnite, por lo tanto cada día tendréis mínimo 2 vídeos o incluso 3 si hago un vídeo de Fortnite También os diré que estoy jugando la historia en Twitch así que tendréis por aquí en mi canal de Twitch por si queréis pasaros Aunque esté más avanzado que los capítulos porque cada día juego un total de 3 horas pero los episodios los iré subiendo cada media hora más o menos Dicho esto gente os dejo con el primer gameplay, espero que lo disfrutéis igual que yo No sé qué ha pasado Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme Yo quiero llorar Buscaba un sentido para su inmunidad Quizá empezar a convencerme el tema De la cura Solo quería hacer lo correcto por ella Y lo logramos Dimos con los luciérnagas Gracias a ella Iban a lograr elaborar una cura Aunque hacerlo La mataría Qué susto coño No tengo súper fuerte tío No permitiré que te la lleves Es nuestro futuro Piensa en todas las vidas que salvaremos Santo Dios Joel ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Salvarla Tiene como un granulado de peli No sé si se notan en el streaming Pero tiene como granulado la pantalla Vamos Te tengo Te tengo Cubrid las salidas ¡Que no escapen! Maldición Eso es Demasiado ¿Cuándo sabe Eli? Nada Pero esto es de Gracias Wesh Puede ser tío en uno Muchas gracias Qué grande Muchas gracias Wesh Pero esto no son Tres años más tarde Esto ¿No? O sí Esto no son tres años más tarde Creo O sea esto es Después justo del último juego Creo ¿Cómo estás Wesh? ¿Qué tal? Parece que sí Hay que volver Hay que volver Sí, bueno Claro Vuelves Cuando te has cargado A todos los luciernas Que había en el hospital ¿Sabes? Claro Volvamos Y así Llegamos Como si nada ha pasado Dios ¿Cómo se ve? Me van a poner De primer gameplay Una cena con caballos Me mato Pero ¿Por qué lo veo como granulado? Veo todo granulado De fondo Oye, oye Espérate Espérate No creo que se pueda ver O sea No creo que se tenga que ver así O sí O sea Veo como muchos puntos Imagen Efectos Puede ser A ver Me gusta la fijación de la cámara Puede ser el desenfoque No creo No 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 el desenfoque No es No entiendo Sonido No Imagen Escala Esa no segura Brillo No sé Eso por No sé qué es Lo que A ver Agitación de la cámara Lo sigo viendo igual No sé por qué Shadow Gracias por los siete meses Muchas, muchas gracias Let's go Muchas gracias por los siete meses Deep carretes Deep carretes Sí, la verdad es que carretes Vale No sé No sé Lo sé Bueno Sigamos No puedo correr No Dios Esto guapo Dios El sol Qué guay Día Es el pueblo Este Este es su pueblo Qué locura Tío ¿Va a abrir el unboxing? Hoy no Lo tendréis mañana Porque hoy he llegado muy tarde Y lo he grabado Pero no puedo subirlo No me ha dado tiempo X para saltar Me acuerdo que con el otro Me hacía falta dar la X En plan Simplemente Iba hacia delante Y saltaba solo Vale La música es preciosa Me encanta que la música Tenga el rollo del uno En plan Dios Qué locura Vale Vale Zegris Merci Ok Qué guay Hola Subo el volumen Gente Vale Voy Sobre lo que decíamos antes Descinda ahora Dudo que yo hiciera otra cosa Me lo llevaré a la tumba Si hace falta Perfecto Vale Ok Nos vemos Que va a hacer Joel Intentar llevarlo otra vez O a lo mejor Joel ahora Le dice la verdad El y se cabrea Y luego se separa ¿No? Algo A ver Ojo Eli Ala Dios Que bien se ve Eli Full HD Hola Eli Era mi cruz con 14 años Gente Lo sigue siendo todavía Eso es lo peor Bro Dios ¿Quieres que me dé un chungo? Le va a decir la verdad Llamando a la puerta Pero Oye Oye ¿Qué pasa Joel? Pasaba por aquí La gente Bueno No para de hablar De lo impresionada Que está Contigo Y De lo mucho Que ayudas ¿Qué bien? Sí Tommy y yo salimos A cabalgar El otro día Y Me contó un chiste Y me acordé De ti Y Vaya hora Se me ha ido Era sobre un reloj ¿Cómo llamas? Joel Es Es un poco tarde Y mañana Tengo que madrogar Sí Lo sé Lo sé Enseguida Te dejo tranquila Es que Perdón si me quedo empanado Es que Quiero enseñarte algo Dame Un momento ¿Qué es esa? La guitarra Para los egipcios Era el dios Guitarra ¿Eso ha sido un chiste? No te creo Hostia empieza bien ¿Quieres oír algo? Vale Vale Prométeme Que no te reirás No voy a reírme En serio Confío en ti Eh Eh ¿Cómo? ¿Con el panel táctil? ¿Pero? ¿Y esta tecnología? ¿Qué es eso? Si yo Were To Lose You I Surely Lose Myself Everything I have Found Dear I'm not Found By Myself Try And Sometimes You'll Succeed To Make This Man Of Me All My Stolen Missing Parts I Have No Need For Any More As I Believe And I Believe As I Can See Our Future Days Days Of You And Me Lo Morse Casi pero no No me han caído las lágrimas Se me han quedado todo Ya está Ya Bueno No ha dado pena Me lo tomaré como un cumplido Es para ti No No, no, no Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto Te prometí que te enseñaría a tocar Es verdad La primera elección mañana Genial Vale Vale Oye ¿Ya has recordado el chiste? No se lo va a decir todavía Día ¿Por qué un loco apuñala un reloj? ¿Cómo? Para matar el tiempo Ja 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 Sí Me morí de la risa Que descanses Pero que los tuyos Bro De las tofas Parte 2 Ok Cuatro años después Mierda Bro Joder Oye Buenas Lo siento Me he dormido Dame un minuto Que me vista Dicen que tuviste una noche movidita Es legal, gente Ella me besó Ya sabes cómo es Dina No le des importancia Yo quería decir tu pelea con Seth Oye ¿Besaste a Dina? Oh Creía que te Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica Eh Tocho No Estaría intentando darte celos Yo no Yo nunca La va a poner Dina a cuatro Me estoy quedando contigo Perdón Me da igual En marcha Pero es lo peor Pero es una cagada Ojo Oye, ¿por qué? O sea Se tiene que ver todos los puntitos que veo En plan No sé si lo veis vosotros Yo veo muchos puntos en la pantalla No sé por qué En plan No sé No veo nada Vale Creo que sí No sé O sea Veo como Todo muy De esto Muy pixelado Sí Claro Es raro Vale Vamos por aquí ¿Despertó Joel? Parece que ha infectado San Marcos Diría el buen diablo a explorar tu zona Qué putada Sí No habrá dormido mucho Desde luego no tanto como tú Cállate Iba a levantarme Va, hombre Que sí ¿Lo tienes todo? Sí Madre mía Qué locura Cómo se ve todo Me voy a sacar el platino de este juego Por cierto, ¿vale? Voy a avisar En plan No me lo voy a pasar una vez Ni dos Seguramente me lo tengo que pasar cinco veces Lo que hizo Que te llamara Algo no muy bonito Sí Luego Joel lo tumbó Bueno, lo empujó Y luego te cabreaste con Joel Esa parte no la entiendo No sé Fue una noche rara Suena genial Venga, va, hombre María quiere hablar contigo Qué guay ¿Dónde estás? Vuela que sea en la nieve En plan No sé ¿Es por lo de sed? Ni idea Dile que no me has visto ¿Perdona? ¿Por qué andan así? No sé Entonces Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro Dina y yo hemos terminado No sé No quería que pensaras Que no pasará Yo creo que este es malo Y va a tener celo Y va a intentar matar a Ellie Ya lo he dicho Gracias Bueno, a ver Malo no es Pero en plan Yo creo que Va a estar celoso De que esté Ellie Con la Dina 4 A ver Eh, hola Eh ¿Te imaginas? Trofeo desbloqueado Acaricia al perro Se le ha todo hecho en verdad Vale ¿Cómo? Mola, tío Que esté todo tan No sé Con tanta gente Vale Vale, esto va a fijar El Ellie 2 Vale Ok Le llamo viejo ¿Qué haces? Eh Hola Ah, vale Tengo que abrir yo ¿Quieres desayunar? No Ni María Sígueme Cuenta peña, ¿no? Permiso Ellie Ahí estás Vení Eh, está la mujer Del hermano ¿Se quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber Nada de ese intolerante Hazlo por mí Por favor ¿El camarero se llama Seth? Hostia, ya me jodería En plan, decirle al camarero Oye, tengo Seth ¿Sabes? Y el camarero se queda súper bugueado En plan Bueno, igual A ver Quiero decir que lo siento María dice que Dina y tú os vais Yo Os he hecho unos sándwiches Vale Vale De carne Un sándwich de carne Como sándwich de carne La pierna de la María Ha atravesado el taburete No sé si os habéis dado cuenta Pero María tiene súper poderes Creo Te lo agradezco mucho A ver ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia Mmm Huele bien ¿Qué va? Para ti ¿Seguro? Desde luego Os acompaño a la salida Vale ¿Es que te harían a Ellie o qué? Seguro que por aquí hay coleccionables Ya hay cosas Pero bueno Voy a ir Esta zona que todavía es como el principio ¿Sabes? Cuando me dejen investigar Y avanzar Ya miraremos todos los huecos Y todas las cosas ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste Al final del día Ten cuidado Bueno Es que se han visto muchos infectados últimamente Ah, claro Quería comprobar los caminos del arroyo Necesitaré que alguien más lo cubra Ellie ¿Conoces los caminos? Eh, mira Apenas ¿Qué le vas a hacer la cara? ¿Está visco? ¿Qué le pasa? Vale ¿What? Vale Vamos para allá ¿Cuánto vas a jugar hoy? Mucho Estaría esta tarde No plegaré O sea, no plegaré Iba a decir No cortaré a la una Cortaré a las tres O por ahí o más No sé A lo mejor no duermo ¿Quién sabe? Pff Le ha contado Joel la noche anterior Le ha contado Joel la noche anterior Lo de esto Lo de los luciérnagas Y se ha ido Joel A matar infectados Y le va a pasar algo Y me voy a morir de lloros No, me rayo Me rayo Si le pasa algo a Joel Y me muero Ahora mismo ¿Podemos hablar? ¡Eh, chicos! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Venga! ¿Cuánto tiempo? ¡Uf! Eh, eh Solo Quería disculparme Por haber salido corriendo anoche Ah, eso Es igual Claro que lo entiendo Yo Yo me sentí muy mal Eli parece ¿Por qué? Más mayor De lo que De lo que De los años que tiene Creo En plan No debí haberte besado Delante de toda esa gente Y yo No, habías bebidas Normal Aún así A mí No quiero que pienses No, tranquila Yo no pienso nada Solo ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas Acabar las frases Muy bien Bueno, deberíamos irse ya ¡Au! ¿Pero qué coño? Ni siquiera estoy jugando ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Yo es tu crío Joder ¿Quieres darle una buena? Sí Vale Te lo has buscado Voy a hacer una guerra De moras de nieve Nada más empezar el juego Increíble Toma, niño Muere Muere, niña Muere 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 por el niño Fuera Ven, niño, ven Ven aquí Toma Y otra más Venga Buena prenda ¿Puedo agacharme? Sí Eh, tiene ahí ¡Eh! Ah, vale Quedamos nueve a uno Joder Voy a pasar Estos niños no tienen L2R Solo una kill Son de declaración Estas gentes Como sienta O tirarme Uy, bien Muy bien Ahora hay cosas que hacer Vale Supongo que me lo he ganado Sí Vámonos ¡Qué guay! ¡Es Navidad! ¡Qué guay! Jesse quiere que nos encarguemos de los caminos del arroyo Va a relevar a Joel y a Tony Oh Qué bien que nos haya puesto juntas Esta ruta te va a gustar Hola, chicas Buenos días Eh, no sé si ya puede investigar y eso Vale Por aquí no parece A ver Habrán coleccionables y cosas Por aquí ya, vale Hola, chicas Ahora los traigo Gracias Nada Nada Vale Un saludo a Clavillito Muy buenas ¿Cómo estás? Hola ¿Me está limpiando la pata? ¿Qué hace? Vale A lo mejor todavía por aquí no se puede hacer nada Lo que os digo A lo mejor es muy pronto todavía Para buscar coleccionables y cosas Sí, supongo que será pronto Vale Ah, buena chica Dale esto Gracias El video de la experiencia lo subiré Eh, mañana o pasado seguramente Tengo que grabarlo He descubierto, bueno Una cosa bastante tocha Así que os lo enseñaré Por cierto Se ha ido el 141 ya A ver Uh, rifle Quiero ver las armas de este juego A ver si son A ver si hay en cambio alguna O están las antiguas El rifle parece el mismo No, el rifle Quiero ver si hay alguna Alguna mano va Muy bien Sabéis cómo va Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa Que os supere Regresad Id con cabeza De acuerdo Adelante El fusil de caza Que bonito Que guay Que guay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estos? Supongo que sean del grupo, ¿no? De Tommy y tanto Pero no tengo que ir Venga Por aquí Tengo que llevar a una tía random Para jugar ¿Pero esto qué es? Espero Espero que mueran El tío es súper cruel Eh, ¿qué coño acaba de pasar? Vale Ahí hay algo 100% Tienes que verlo No hay nada F Así corro más Haciendo eso ¿O no? Vale A ver ¿Dónde vamos, señor? ¿Me está llevando Al huerto? Me... ¿Me está llevando A hacer cosas malas? ¿O soy yo? ¿Qué estás haciendo vagando Por aquí a solas? No podía dormir ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos Más bonito es tú ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello Veríamos el hogar de Manny Sí No me parece que esté A la altura de sus historias Pero... Qué guapo tío Los paisajes, eh Me estoy flipando, tío ¿Has hecho esto a oscuras? Sí Venga ¿Dónde están yendo? ¿No? ¿Cuánto tiempo va a estar jugando? No sé Hasta que me... Hasta me canse No tengo hora de... De irme a dormir hoy En plan Puedo estar hasta las 4 O las 5 de la mañana Tranquilamente Quiero ir atentos a los coleccionables Por aquí hay ya No, ya he tenido bastante Gracias Tío, ¿en serio Debo coger coleccionables Con la tía esta Que no sé qué No, no, no Los coleccionables No os preocupéis Ya los haremos O sea A ver Voy a coger obviamente En esta partida Bastante ¿Qué es eso? Pero tendré que rejugar el juego ¿Sabes? Muy alto Pero luego ¿Qué hacen yendo por aquí? Tío Los zumbados Tío, esto es todo para morir Tío O sea Qué guapo Tío Mira esto ¿Puedo volver por aquí? Tómalo como una oportunidad De afrontar tus miedos ¿Y si te pego una patada en el culo? Javi No coquetes Pero Mi pregunta es ¿Dónde están yendo? Ah, vale Hostia El pueblo Estos son malos Hemos llegado Es el pueblo de Tommy ¿No? Hostia Si ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero Vi a una patrulla armada Ir del pueblo Hasta ese puesto de ahí Hay algunos más por el camino Tienen electricidad Ángeles El nombre sí Owen y Abby Son muchísimos Nos apañaremos Vale Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegamos hasta él? ¿A quién están buscando? Podríamos arrinconar a una patrulla Confirmarlo y No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir Sí, claro Seguro que se mueren de ganas De darnos esa información A lo mejor están buscando a Joel Y son luciérnagas Esto En plan Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada No sé quién es Mel Vale Me queda igual que ella Vale Vale Pero no es solo eso Debería felicitarte Cuando los demás vean esto Querrán darse la vuelta Los convenceremos ¿No? No Joder, sabía que no podía contar contigo Javi Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio No me estoy tratando de nada A ver si acaban a algo Te veo en la cabaña A la mierda ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me importa Ahora he quedado por mi cuenta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gracias por ver el video